Se celebró la audiencia imputativa de la persona que estimamos fue quien cometió el homicidio en contra de Luis Javier Cabrera, el hincha de Unión, el día 2 de noviembre, luego del partido que tuvo lugar esa noche. Esto sucedió con posterioridad alrededor de las 23 y 30 horas, cuando la víctima se encontraba dentro de las inmediaciones del club, debajo de una de las escaleras de ingreso al estadio. Y esta persona vino ubicado afuera de las instalaciones del club y efectuó una multiplicidad de disparos hacia el conjunto de personas que se encontraban con la víctima, impactando varios de esos disparos en el cuerpo de Cabrera, quien luego perdió la vida al ser trasladado al hospital Cushen. Bueno, luego de una exhaustiva investigación, esto fue bastante complicado porque fue difícil encontrar testigos. Y finalmente la detención se produjo en la mañana de hoy, alrededor de las 7 y 40 horas, en el barrio Las Vegas de Santo Tomé, en circunstancias en que la gente de la policía de investigaciones, mi equipo de PDI, estaba realizando justamente tareas de inteligencia, a raíz de otros datos que teníamos acerca de dónde se podía encontrar esta persona. Y cuando fue requisado, también se le encontró un arma de fuego que llevaba consigo, portando un revólver calibre 32. ¿Puede repasar la calificación, la imputación que se hizo hace instantes? Sí, se le imputaron dos hechos, homicidio doblemente calificado por el empleo de arma de fuego y también por ser cometido en los términos, esto es una cuestión técnica, pero es así, en los términos de los artículos 1 y 2 de la ley de violencia en espectáculos deportivos. Y en segundo lugar, el segundo hecho que se le atribuyó fue una aportación de arma de fuego de uso civil. ¿Sobre el móvil del crimen, se avanzó en algo en esa investigación? Esos pormenores yo en este momento no los puedo revelar, estamos y seguimos profundizando en ese sentido porque es difícil dilucidar esa cuestión. Por el momento no encontramos ningún elemento que nos permita vincular los dos hechos, salvo que sucedieron en inmediaciones del Club Atlético Unión. Respecto al arma de fuego que se encontró en aquel momento en inmediaciones del Club Unión, ¿tiene alguna vinculación con la causa? Sí, esa arma que de hecho la enumeramos entre las evidencias recién al describir y al vertir esta información al imputado, es una pistola calibre 9 milímetros que fue sometida a pericias y arrojaron resultado positivo los cotejos con el material balístico, por lo tanto podemos decir que esa arma que se encontró fue el arma homicida.